En el tranquilo paisaje de un lago sereno, una familia de somormujos lavancos disfruta de una tarde apacible. Observamos a tres adorables crías siguiendo de cerca a sus padres, aprendiendo a moverse con gracia sobre el agua. Estos pequeños, aún cubiertos de suave plumón, exploran su entorno con curiosidad, mientras los adultos les enseñan a buscar alimento y a protegerse. La naturaleza nos regala esta imagen de ternura y armonía, recordándonos la importancia de la familia y del cuidado en comunidad. Con cada chapuzón y cada mirada hacia sus progenitores, estas crías comienzan a descubrir el mundo, en un ciclo de vida que nos conecta a todos. La belleza de estos momentos nos invita a apreciar, y proteger a estas increíbles aves y sus hábitats. Disfruta de la serenidad de este instante, y déjate llevar por la magia de la naturaleza en su máxima expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!